En el boliche el fiador, el mes de la primavera, se armó la usanza campera, un bailongo de mi flor, arrancó la verdulera, convidándonos al ruedo, y galopeaban los dedos al sonar de una ranchera, ay, como te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos, tengo un ranchito para los dos, y es manso de anja mi colorado. ¡Adentro! Perdés el romero, caramba, cuando está en botón, pero reventando, caramba, morada es la flor, me mandan que te olvide, caramba, como si fuera, me mandan que te olvide, caramba, como si fuera, una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera, una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera. Una cosa tan fácil, caramba, una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera. Si de cristales, pues en caramba, los corazones, si de cristales, pues en caramba, los corazones, que claritas se viesen, caramba, las intenciones, caramba, me pide, caramba, caramba, te doy, caramba, me pide, caramba, caramba, te doy, bailemos el caramba, 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 me voy, bailemos el caramba, 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 me voy, bailemos el caramba, caramba, me voy. Salud gente, por los amigos, por la familia, por los que no están y por los que están, por los buenos momentos, salud gente. Gracias.